Indicando Baby se me trepan encima Como si fuera un taco Mi piquete leyenda Plata un frasico en televisión I'm down De chamaquito fui real Yo no soy más que nadie Pero nadie más que yo Y es hasta que Dios decida Y necesito un hombre que me lo impida Estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano Tu cariel Y mira que cojones El último que me rompo Le pete el palo El apolo Tommy Hilfiger